En el municipio de Tlaquepaque registraron después de la fuerte tormenta de ayer la inundación de aproximadamente 130 casas, de las cuales algunas perdieron sus muebles en totalidad. Sus electrodomésticos y otras viviendas tan solo les tocó limpiar la maleza. La colonia Hacienda Vista Hermosa fue de las más afectadas. En tan solo una hora la tormenta ya había alcanzado casi un metro de altura, dijo Marcela Esparza Hernández, que una inundación de este tipo ya había sucedido hace tres años. Y desde entonces los vecinos y ella crearon adecuaciones en sus hogares para evitar otro desastre igual. Sin embargo, el agua rebasó los límites. Suponemos que es por lo que están haciendo aquí en Periférico, que algo hicieron mal, o quitaron, o movieron, o les hace falta hacer algo, no sé. Y eso provocó todo esto, porque ya no había pasado. Marcela Esparza Hernández, afectada por la tormenta, menciona lo que le destruyó la lluvia. Todo se me mojó lo de aquí de abajo, mi sala, mi comedor, mi lavadora, mi refrigerador, la cocina está toda levantada, el mueble en el baño. ¿Qué les dijo el presidente municipal? Pues que van a checar todo esto para ver si nos pueden dar alguna ayuda. Esperemos que sí. El presidente municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba, junto a funcionarios de Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF, acudieron a la zona con el fin de registrar las pérdidas y comprometerse a apoyar a las familias damnificadas. Por su parte, Edgar Cabrera comentó que su vehículo se inundó por completo. Se destruyó uno de sus muebles, una cama y la alfombra. Coincide también que la causa de la inundación fue porque taparon una boca de tormenta. A la hora de hacer el canal que pasa aquí atrás de la barda, taparon la salida del agua de nosotros. Habían hecho una boca de tormenta. Entonces la tapa, la misma constructora y es por eso que se nos hace ahora la laguna aquí en el fraccionamiento. ¿El presidente qué les dijo? De hecho, fue a hablar allá con la demás gente, no se paró aquí con ninguno de los vecinos. Se direccionó prácticamente a las casas más dañadas. Pero quedó en acuerdo de que él se iba a comprometer para que esto ya no volviera a suceder. Arturo Chávez Cervantes, también afectado por las lluvias, dijo que su sala y comedor, además de su refrigerador, quedaron inservibles. Comentó que oscilan de los 18 a los 20 mil pesos la pérdida. Señaló que el presidente municipal, Alfredo Barba, se comprometió a reponer las afectaciones. Se supone que sí, están en coordinación con Protección Civil. A ciencia cierta no se sabe porque está la obra del canal, están los propios desagües pluviales de la colonia. Entonces, están en coordinación con Protección Civil, con obras públicas, precisamente para determinar dónde es la falla y se supone que se va a dar la solución. De hecho, teníamos tres años que no nos inundábamos esta magnitud, pero ahora sí ya rebasó todo. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Sara Leos.